Buen día compañeros y profesora, mi nombre es Carlos Alberto Quintero Henao y les quiero compartir una actividad dirigida al primer ciclo de primaria que comprende a los niños entre los 6 a los 8 años de edad. En este contenido se prestará gran importancia al valor posicional de los números, al conteo y la resolución de problemas con la suma. El título es el Reino de los Números. En algún lugar del mundo existió alguna vez el Reino de los Números, allí un granjero llamado Don Sumado tenía un huerto muy especial donde cultivaba deliciosas verduras y hortalizas. Cierto día mientras paseaba por su huerto se dio cuenta de que tenía tomates verdes y rojos, al ver que había muchos decidió llamar a sus vecinos los sumandos y pedirle su favor. ¿Qué favor será Don Sumado? Quisiera saber cuántos tomates rojos y verdes tengo en el huerto. Claro que sí Don Sumado. Dijo el 1. Le pediré a mis amigos del 2 al 9 que nos ayuden a contar. Ellos son las unidades que cada ser humano tienen los dedos de las manos e incluso tienen un amigo llamado 10. Y si se da cuenta Don Sumado los niños saben contar hasta 10 con los dedos de la mano esta vez. Y Don Sumado les dijo, pero aquí sumando hasta 10 nos faltan muchos tomates por contar. ¿Qué podemos hacer? Habló entonces la señora de Sena y en este caso puedo ayudar. Dijo, juntando unidades hasta el 99 podemos llegar. Y entonces dijo el 1 hagamos bien las cuentas y si de la decena necesitamos pues unidades y decenas vamos a sumar y comenzó el 1 hasta llegar al 9. Y Don Sumado dijo, con unidades no es suficiente. Sigamos con las decenas para poder sumar cantidades superiores a la unidad. Don Sumado siguió contando de la mano de las decenas organizando conjuntos de 10 tomates verdes y 10 tomates rojos y contando llegó al 99. Dijo, aquí se armó la gorda porque no sé cómo seguir, pues con unidades y decenas muchos tomates faltan por sumar. Y llamemos a mi tía la centena porque si sumando por unidades y decenas no alcanzamos el final, con las centenas de seguro vamos a llegar. Y fue así que empezó a organizar las unidades de 10 en 10 para convertirlas en decenas hasta llegar a la tía centena que sumaba unidades con unidades, decenas con decenas y por último reuniendo las centenas del 1, del 2, del 3 y muchas más pudieron por fin organizar y sumar los tomates verdes y rojos con Don Sumado. Desde ese día cada vez que Don Sumado cosechaba sus vegetales recordaba lo divertido que era unidades para organizar en columnas a la derecha las unidades y a su izquierda las decenas y más a la izquierda las centenas para sumarlos y saber cuántos tenía en total. Y así los niños del Reino de los Números al igual que un sumador aprendieron que para sumar varias cosas esas cosas, esas preguntas y representar esos mandos para encontrar un total. ¡Nos vemos!